Come on, yo. Música por vida, y esto no termina hasta que yo acabe, constantemente haciendo movidas, porque es la clave, uno nunca sabe si termina la vida. Se paga el mensaje por todo lo que escriba, en el cine cuando pegue, son rimas explosivas y una mente más corrupta, que la policía, lo que aprende se lastira, calles que miran se arruinan, casos de muchas familias, que era un individuo, contra ese vidrio, casos de la vida real, era que retivo, historias de muchos amigos, tíos. El fuego nunca fue limpio, super desde el principio, porque siempre fuimos lucha, demorritos, jugando a la calle, con vaino y droga adicto, pelones y convictos, aquí en el condado, no ha agrado, dónde, 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 aquí en el condado, no ha agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!